Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. En este caso el vídeo está dedicado a un pequeño reconsejo de limpieza sobre las cafeteras Nespresso, también aplicable a otro tipo de cafeteras. Estas en concreto, ya os expliqué en un vídeo anterior cómo se podía limpiar con vinagre, pero hay una parte de la cafetera, la parte del tamiz, contra el que apoya la cápsula, es el que nos realiza el ajedrezado o el cuadriculado que aparece en las cápsulas, que el mismo lleva unos pequeños orificios que si se ensucian, dificultan el paso del café. Vamos a ver cómo se puede limpiar de forma más o menos sencilla, sin tener que desmontar nada. Los orificios, si conseguimos verlos con la linterna, lo tenemos situado en esta parte, y los mismos se puede llegar a desmontar, pero tenemos que desmontar la parte superior de la máquina. Podemos limpiarlos de forma más o menos sencilla, sin tener que desmontar. Vamos a ver cómo. Para limpiarlo de forma sencilla, tan solo necesitamos un cepillo de dientes, que tengamos antiguo, que ya hayamos desechado, que más o menos tenga dureza en las cerdas, un poco de agua caliente, si queréis echarle un poco de vinagre, pues mucho mejor, porque la limpieza puede ser mucho más efectiva, y sencillamente, pues haremos una limpieza de dientes, nunca mejor dicho, del tamiz que lleva la máquina en la parte superior. Como veis, podemos proceder a limpiar el mismo. Está saliendo el agua sucia de los restos de café que tiene acumulados. Sencillamente, dedicando unos minutos, podemos limpiar el tamiz superior, y el mismo quedará totalmente desatascado de los posibles restos de cal o los posibles restos de café que puedan quedar acumulados. Como veis, tan solo es dedicar unos minutos a poder realizarlo. Pues nada, solamente era un pequeño vídeo, un vídeo corto de lo que se puede realizar, y un complemento más a la limpieza de las cafeteras tipo Nespresso. Un saludo, y que sigáis visitando la página web y los vídeos, roda para tú mismo.